Aleluya 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 Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Mas tenga vida eterna en Cristo Jesús Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Mas tenga vida eterna en Cristo Jesús Eso sí, porque de tal manera amó Dios a este mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Mas tenga vida eterna en Cristo Jesús Dios nos ama como nadie más podría hacerlo Él mostró ese amor cuando envió a su Hijo Jesús Para ser nuestro Salvador Es el mejor amigo Vamos, adórale Dile al Señor cuánto le amas Dile de corazón te amo porque tú me amaste primero Aleluya Dios poderoso amó al mundo Por eso ha dado a su Hijo unigénito Dios poderoso amó al mundo Por eso ha dado a su Hijo unigénito Dios poderoso amó al mundo Por eso ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Mas tenga vida eterna en Cristo Jesús Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Mas tenga vida eterna en Cristo Jesús El que crea en Él no será condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado A ver vamos una vez más Que crea en Él no será condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Amada iglesia déjame decirte Si tienes que amar a tu prójimo Tienes que amar con hechos y no de palabras Porque aquí Dios dice en su palabra El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor